El expresidente Ojos de Cielo, Mauricio Macri, está en su laberinto, que es a su vez el laberinto en el que está metido el PRO. Y la pregunta es por dónde salir para recuperar su electorado que fue devorado por la Libertad Avanza en las últimas elecciones y que actualmente sigue siendo la situación muy pero muy similar, lo marcan básicamente todas las encuestas. Claro que Mauricio Macri sabe que para salir de ese laberinto hay que moverse y por eso empezó a activar con movimientos en las últimas semanas. El primero fue claramente recuperar formalmente el partido como presidente del PRO. El segundo fue las gestiones públicas y privadas por el tema de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires que el Estado Nacional le pagara a la Ciudad de Buenos Aires lo que le debía de coparticipación a lo que arranca ahora en agosto. Y el jueves un tercer movimiento se va a dar que es el primer acto partidario desde que asumió mi ley que tendrá como cierre un discurso de Mauricio Macri y a donde van a asistir gobernadores, intendentes, diputados, senadores, todos dentro de lo que es el PRO. ¿Con qué objetivos va a hacer Macri este acto? Bueno, uno podría sintetizarlo primordialmente en dos objetivos. Uno es ordenar hacia adentro con la mira puesta en las elecciones del 2025 pero también con esta situación en la cual la tropa está un poco disgregada con, bueno, la partida de Patricia Bulli que sigue estando en el PRO pero está más en la Libertad Avanza que en el PRO. Con también Horacio Rodríguez Larreta que sigue estando en el PRO pero en realidad está más de afuera de perfil mirándolo. Y en ese escenario es que uno de los dos objetivos es ordenar hacia adentro. Y el otro objetivo es una curiosidad pero que se va a plasmar en este discurso del día jueves y es apoyar a mi ley pero diferenciarse del gobierno. Lo cual es algo bastante complejo de hacer pero Macri se tiene fe. Es un hombre que tiene optimismo en sí mismo. Así que intentará ese movimiento. Esto lo vamos a ver tanto en el discurso que de o en las entrevistas posteriores porque el expresidente ya tiene arregladas una serie de entrevistas posteriores a lo que será su exposición del día jueves en este acto partidario en La Boca. Y va básicamente a decir en on lo que ya hace meses viene diciendo en off. La única diferencia va a ser eso. Que vas a escuchar a Mauricio Macri decir lo que más o menos ya venías escuchando porque se lo decía a algunos periodistas en off. ¿Qué es esto? Bueno, que Macri coincide con la importancia que está teniendo el cambio macroeconómico de la Argentina y que también apoya todo lo que esté vinculado con las desregulaciones. Es decir, macroeconomía y desregulaciones, puntos vinculados entre sí, son dos cuestiones que Macri apoya y apoyará públicamente de manera activa. Lo que va a empezar a marcar como distanciamiento ya en on es la cuestión de los problemas de gestión. Que ve el expresidente, que son varios, pero podríamos dar algunos ejemplos simplemente para que se entienda de qué hablamos cuando Macri habla de problemas de gestión. Uno es el de la falta de preparación, de adelantarse a las jugadas, como por ejemplo el tema de la ley bases. Estuvieron seis meses, según la mirada de Macri, para sacar la ley bases y todavía no tienen prácticamente ninguna reglamentación publicada. A lo cual Macri dice, ¿cómo no tenías un equipo de abogados trabajando antemano para tener las reglamentaciones listas y al otro día que sacara la ley bases publicar las reglamentaciones? Bueno, puede que el expresidente tenga un punto en esta situación que marca como un problema de gestión. La otra es también la salida del cepo, a lo que Macri viene diciendo por lo bajo y que hará público seguramente en el discurso o en las entrevistas posteriores. También, tal vez no con nombre y apellido de la ministra ni tampoco con el ministerio nombrándolo con claridad, pero las diferencias que hay con la gestión en capital humano también pueden ser un punto que marque el expresidente. Y otra diferencia, lo que el PRO y Macri denominan como el marco institucional, que difiere Macri en ese punto en cuanto a los ataques que Millet ejecuta contra el Congreso y también contra algunas cuestiones que está observando el expresidente que tienen que ver con la Corte. Y ahí entra un tema central, que es el tema Ariel Lijo, porque el gobierno lo sigue impulsando. De hecho, ahora a fin de agosto serán en el Congreso las sesiones en las cuales los candidatos del gobierno, tanto Lijo como Mancilla, podrán exponer para poder responder a todas las impugnaciones que les han hecho. Lijo tiene un montón de impugnaciones. Pero el expresidente ya manifestó en una reunión con empresarios hace unos meses que él no considera que Lijo sea un juez probo para ocupar ese lugar. Hay que ver de qué manera lo manifiesta en este discurso o en las entrevistas, si lo dice abiertamente o si sugiere que él no apoya la candidatura del hijo. Bueno, por acá más o menos en lo neurálgico, en lo central, esta dificilísima tarea, esta estrategia de diferenciación que tiene Macri de elogiar al presidente y criticar al gobierno. Algo realmente contradictorio en sí, pero que es la estrategia que encontró Macri dentro de un escenario muy complejo para él y para su espacio, en la cual su electorado está con mi ley. El electorado del PRO apoya a mi ley. Ese es el problema que tiene Macri y por eso esta estrategia confusa, tal vez un tanto contradictoria, de elogiar al presidente y criticar algunas cuestiones del gobierno. Y cuando digo criticar al gobierno, es criticar también a su equipo. Porque sin nombrarlos, probablemente no los nombren, no es el estilo de Macri creo yo en este punto, salvo que en alguna entrevista le pregunten y él ahí se sincera un poco más abiertamente, pero él tiene cada vez diferencias más profundas con Santiago Caputo y Karina Milley, que son las dos personas más cercanas al presidente de la nación. Macri considera que le desordenan la política a Milley, que tampoco es alguien que se caracteriza por el orden, pero estas personas que supuestamente son las encargadas de darle ciertos parámetros para que se ordene, considera Macri que terminan desordenando aún más la política, que son una suerte de management que no puede terminar bien y que ahí interfieren con la gestión de Guillermo Franco, que queda más empoderado que antes, pero con bastantes limitaciones, porque hay muchas cosas en las que Franco debería meterse de acuerdo al criterio de Macri y que no lo puede hacer porque o está metido Caputo o está metida Karina Milley. Y con el tema de Caputo, un párrafo muy breve, la desconfianza ya que tiene con el asesor presidencial es muy grande por parte del ex presidente. Recordemos que allá por febrero aproximadamente, Macri había intentado avanzar con un co-gobierno, es lo que le había ofrecido a la libertad de avanza, y Caputo fue uno de los más firmes en decir que no, que no había posibilidad de un co-gobierno con el PRO, y les había dicho de hablar el año que viene, el 2025, de explorar esa posibilidad. Quedaron en un stand-by, pero en paralelo que pasó esto, comenzó una estrategia para vaciarle el PRO a Macri con Patricia Bullrich. Y ahí está Bullrich diciéndole, de acuerdo a la mirada que tiene Macri, que tienen las personas más cercanas al ex presidente, básicamente una Bullrich diciéndole a Milley, no hagas ningún acuerdo, yo te traigo lo valioso que son los funcionarios, los dirigentes del PRO, porque los votos del PRO, vos ya lo tenés, Javier, le diría Bullrich a Milley, lo que te falta es engrosar tu equipo, tus funcionarios, y eso yo te lo puedo traer convenciendo a dirigentes del PRO. Lo cual generó más enojo en Macri, diciéndole, me querés vaciar el PRO, y un Caputo diciéndole, no, yo no tengo nada que ver, Bullrich se corta sola, pero Macri no cree eso, Macri cree que es parte de una estrategia en la cual Caputo tiene participación e interviene para querer vaciarle el PRO. Por eso, volvemos al inicio, uno de los dos objetivos fundamentales es ordenar la tropa hacia adentro como parte de lo que será el acto de este día jueves allá en la boca. Un Macri que analiza el año que viene la posibilidad de armar un frente electoral, eso sí, con la libertad avanza, pero revisando distrito por distrito. Son 24 elecciones, dicen siempre en el PRO, porque cada distrito tendrá que negociar de acuerdo a las características de ese distrito y a quien lo gobierne o quien tenga más peso. Falta mucho, pero lo que pase el jueves tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Ordenar a la tropa es mirar hacia adelante para ver cómo se empieza a armar, aunque falta mucho, todo eso. Hay dirigentes que creen que ya es tarde para el PRO porque ya está subsumido bajo la libertad de avanza. Horacio Rodríguez Larreta es quizás el más claro en ese punto, quien más convencido está y que se lo dice a todo el mundo que tiene la oportunidad de hablar con él. Cree que el nivel de entrega, estas son las palabras que él utiliza, que Macri le dio a la libertad de avanza del PRO, hacen ya irreversible que el electorado del PRO no identifique a este partido con Milley. Entonces como que no hay vuelta atrás. Está atado el destino del PRO a lo que le pase a Milley. Bueno, por último, Macri fue claramente uno de los principales arquitectos del triunfo del actual presidente, poniendo el PRO al servicio de Milley. Pero, y acá, como se portaron mal, voy a tener que traer un mito griego. Voy a decir, ¿cuándo traes un mito griego? Lo traigo ahora. Porque se portaron mal, entonces, para poder explicarles analíticamente las cosas, me veo en la obligación de traérselos. Atención a Alejandro Fantino. Claro, lo venía evitando porque venía de la escuela Mariano Grandona, de la escuela Lefantino, pero como ustedes se están portando mal, como ustedes se resisten a entender, no me queda otra que traer un mito. Es así las cosas, lamentablemente, así funciona esto. O no, Ian Ayessa, me dice que es el corte de producción. Como dédalo, mira Ian, lo que te traigo. que construyó el laberinto de Creta y después lo encerraron en él, ahora no sabe Macri cómo salir ni tampoco cómo sacar de ahí al partido que fundó. Diego Iglesias hace mejor país de...